te puedo decir algo pero es un secreto que acá entre nosotros y las personas que no están viendo que son pocas capaz o solo capaz capaz un caso hipotético capaz que te voy a extrañar un poco yo no la tíamolo yo sí te voy a extrañar y cuál es no no i si tú la plena bueno yo tengo que decir que